Siempre digo que la palabra tiene mucho poder. Una sola palabra puede sanar, destruir o crear. El mismo centurión lo ratificó cuando mandó a decirle a Jesús, No soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y al oír esto, Jesús se maravilló por completo y le dijo a la gente que le seguía, Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Hoy les tengo un tema increíble que puede cambiar tu vida de manera mágica. ¿Alguna vez has deseado algo tanto, tan intensamente, que no sabes cómo hacer para que se manifieste en tu vida? ¿Qué pasaría si te dijera que solo necesitas tres palabras para atraer rápidamente eso que tanto deseas? Muy bueno para ser cierto, pero no te juzgo si no lo quieres creer. De todo modo, yo no puedo cambiar tu verdad. Pero si te muestro la técnica y quizás un testimonio, puede que tu fe llegue a dar un pequeño salto a tu favor. Hoy vamos a hablar sobre la técnica extraordinaria del gran Neville Goddard, un místico y autor que ha inspirado a millones y que ha sido un pilar en esto de la ley de la atracción. Vamos allá. Neville Goddard fue un filósofo y autor de principios del siglo XX, conocido por su enfoque, la ley de la asunción, que es, digamos que similar a la ley de la atracción. Una de las premisas más grandes de Neville era su enfoque en que la imaginación es la clave para crear nuestra realidad y que todo lo que deseamos puede manifestarse si lo imaginamos con suficiente convicción y emoción. Neville escribió muchos libros y dio conferencias por todo lado sobre cómo usar la imaginación para lograr nuestros deseos más profundos. Uno de sus libros más famosos es The Law and the Promise, La Ley y la Promesa, donde comparte numerosas historias de éxito de personas que habían aplicado sus enseñanzas. Y es aquí donde están estas tres mágicas palabras y la técnica que te voy a enseñar. Ahora vamos al grano. La técnica de las tres palabras es una de las formas más rápidas, fáciles, sencillas para cambiar tu vida. Esta técnica está extraída de este libro que te mencionaba, La Ley y la Promesa. Y la clave de esta técnica radica en tres palabras mágicas. No es maravilloso. Estas palabras son súper poderosas cuando las combinas con la visualización en el estado emocional correcto. Porque coloca tu deseo en un estado en el que ya se ha cumplido y que estás maravillado o maravillada por haberlo conseguido en su totalidad. Pero antes de entrar en el poderoso contexto de cómo usarlas, déjame contarte una increíble historia de éxito que Neville compartió en este libro. Esta es la historia de una mujer que estaba luchando financieramente. No podía conseguir un trabajo, tenía problemas para pagar el alquiler de su casa y desesperadamente quería, necesitaba comprar un auto nuevo. Pero simplemente no tenía dinero y estaba ya perdiendo la esperanza. Entonces probó la técnica de las tres palabras de Neville Goddard y su vida cambió radicalmente. En sus propias palabras, según el libro, ella dijo. Comencé a aplicar estas tres palabras y en lugar de pensar e imaginar todo lo que necesitaba, intenté capturar la sensación de que algo maravilloso me estaba sucediendo. No mañana, no la próxima semana, sino ahora mismo. Y me decía una y otra vez mientras me dormía estas tres palabras mágicas. Repetí ese acto imaginario y la sensación durante dos meses, noche tras noche. A principios de octubre, conocí a un amigo casual que me entregó un cheque certificado a mi nombre por $25,000. Ella lo atribuyó a las tres mágicas palabras. Ahora vamos a ver cómo puedes usar esta técnica para cambiar tu vida de una manera incuestionable y que armes poco a poco, pero de forma certera, la realidad que deseas manifestar. Vamos a seguir una lista rápida y sencilla de verificación de solo tres pasos para asegurar que tus visualizaciones funcionen de forma garantizada y para que cuando digas estas tres palabras, ya tengas el terreno listo para que se asienten en tu poderosa mente. Paso número uno. La imagen visual. Imagina la escena de tu resultado deseado. Por ejemplo, si deseas un nuevo trabajo, imagina cómo sería tu entorno laboral, los detalles exactos de tu oficina, el olor a café en las mañanas, las conversaciones con tus colegas en los pasillos, el sonido de los teclados, la gente en una reunión en la sala de juntas. Paso número dos. Los elementos del éxito. Involucra todos los elementos que asocies con tu éxito, como los aplausos, las felicitaciones, sonidos específicos de tu entorno. Por ejemplo, antes de llegar a mis primeros 100,000 suscriptores como youtuber, me imaginaba con emoción que mis videos se hacían virales, que me invitaban a entrevistas y que la gente me reconocía en la calle. Son cosas que ya me están pasando, no todas, y quizás no a un nivel tipo Iván Donaldson o Lain García, con sus millones de seguidores. Pero ahí vamos, y sé que se está manifestando, gracias a ustedes. Paso número tres. El compromiso del sistema nervioso. Siente lo que se sentiría, valga la redundancia, las emociones de alegría, alivio, emoción o seguridad. Imagina las sensaciones físicas que están asociadas con ese deseo cumpliéndose. Si necesitas ayuda con esto, recuerda algún momento pasado agradable que sea similar y permite que esos sentimientos te invadan. Y también, unido a esto, imagina los aromas, sabores, todo lo que esté asociado con ese logro. Tal vez quieras tu casa de ensueño y puedas oler la cena fresca que tu pareja ha preparado en tu nueva cocina o el aromatizante que tendrá tu nuevo auto. En fin. Ahora que tienes estos tres pasos, es importante que repitas estas tres palabras mágicas. No es maravilloso. Mientras haces estas visualizaciones, repite esto una y otra vez sintiendo realmente que ya ha sucedido. Para maximizar los resultados, te recomiendo que practiques esta técnica todos los días, preferiblemente antes de ir a dormir, cuando ya tu mente está en un estado más receptivo en ondas alfa. Encuentra un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Respira profundamente y comienza tus visualizaciones. Y mientras lo haces, repite en silencio o en voz alta. No es maravilloso. También puedes integrar esta técnica en tu día a día. Mientras vas ahí conduciendo, cuando caminas o mientras realizas tareas cotidianas. Repite mentalmente. No es maravilloso. Enfócate en las cosas positivas que quieres verdaderamente atraer a tu vida. Este proceso reprogramará tu mente subconsciente convenciéndola de que lo que afirmas ya es una realidad. De este modo, tu mente subconsciente hará todo lo posible por generar las circunstancias o causalidades necesarias que te llevarán a materializar tus deseos a tu realidad. Espero que encuentres esta técnica tan poderosa y transformadora como yo. Y recuerda, la clave está en la consistencia y en realmente sentir esas emociones positivas mientras visualizas tu futuro deseado. Coméntame aquí abajo tu deseo, seguido de la frase No es maravilloso. De todos modos, tu identidad es anónima y será como un secreto. Entre tú y yo. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Hasta la próxima.